Donde lo pasamos tan mal, estamos tan rotos, no sabemos por dónde salir, qué hacer, tenemos tanta ansiedad. Escuchar las palabras de Anastasia me daba paz. Llegó un momento, un punto que necesitaba más y es cuando cogí sesiones con ella. Desde la primera sesión ha habido un cambio brutal y ella me ha cambiado. Me ha hecho darme cuenta de muchas cosas, como por ejemplo que la felicidad está en ti misma, que no viene de fuera, no viene de terceras personas. Y cuando descubres eso, repito, después de trabajo, después de sesiones, después de todo el camino hecho con ella, al final es lo que proyectas. Ella te transmite eso, Anastasia te transmite seguridad, te aporta al final y te da la tranquilidad de tu alma. Tranquilidad, paz mental en tu cabeza, en tus pensamientos. Nos hace empoderarnos a nosotros mismos y evolucionar tanto como persona que al final nos permite atraer muchas más de las cosas que al principio buscábamos. Cuando estábamos en la etapa oscura, cuando no veíamos luz al final del túnel y lo único que queríamos era recuperar a esa persona que no nos hacía caso, que nos había dejado. Y al final del camino y del trabajo con ella conseguimos tanto, conseguimos muchísimo más. Pero ya no solo que esa persona vuelva a vernos, sino que proyectamos tanta energía, tanta positividad, que conseguimos mucho más que incluso que esa persona vuelva. Somos felices nosotros mismos. La verdad que estoy súper contenta, súper feliz de haber encontrado a Anastasia. Hay muchísimo material en internet, pero la verdad que como Anastasia ni he encontrado ni he conocido. Chicos y chicas, hacedle caso porque la verdad que sabe de lo que habla y os va a ayudar a sentiros increíbles. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, mis amados de todo el mundo. Muchas gracias, antes que nada, a cada uno de ustedes que me dejan comentarios tan hermosos, que de verdad me sacan sonrisas. Y me inspira para continuar este camino donde yo siento que Dios me puso. Toda mi vida he tenido como una cierta sensibilidad para sentir y empatizar con el dolor de los demás. Y explicarles un poquito por qué sienten lo que sienten. Por qué es tan importante si alguien te está lastimando, si alguien te está hiriendo, si alguien te está faltando el respeto. Si alguien no te quiere en su vida, si te engaña y si tú te das cuenta que esa persona se convierte en tu mundo, que solamente si está te sientes bien, que giras alrededor de su llamada o de su no llamada, que le perdonas lo imperdonable. Que sientes que en tus relaciones haces más tú de lo que hace el otro. Pero irisas tu relación, es lo más importante en tu vida, más que tus planes, más que tus proyectos, más que tus amistades, tus familiares, incluso a veces los propios hijos. Y todos tus pensamientos son para el otro. Si el otro te quiere, te sientes bien. Si no te quiere, te sientes mal. Si no te llama, andas con ansiedad todo el día. Pero si recibes una llamadita o un mensajito, es como que vuelves a encender la luz. En tu oscuridad. O sea, si la relación está bien, todo está bien. Y si no está bien, todo está mal. Y si acaba esa relación, sientes un miedo tremendo, una ansiedad insufrible. Y esto solamente se remedia si el abandonador, si esa persona te contacta y te dice que te ama, que te quiere, que quiere volver. O cualquier miseria que te dé, es suficiente para prender esa esperanza. Y volver a esperar desde el dolor, desde tu angustia, desde tu baja autoestima, que esa persona te vuelva a validar. Entonces tú estás entre no me quieres, me rechazas. El dolor, la ansiedad que siento con tu abandono, con tu no compromiso, con que no te decides en que yo sea tu novia o tu novio. En que yo hago lo imposible por ser la mujer perfecta, el hombre perfecto. Te cuido, te llamo, te apapacho, te doy, me entrego. Pero tú no. Tú me das cuando puedes y al mismo tiempo no te comprometes en esta relación. Y yo estoy teniendo un pensamiento obsesivo contigo, el cual no puedo cortar. Esto es porque al codependiente le cuesta muchísimo trabajo cortar y acabar sus relaciones. Generalmente cuando vives el amor desde la codependencia, es el otro el que abandona o hace todo lo correcto para que tú no halles y no puedas hacer nada más. Son relaciones basadas en tu sumisión, en tu idealización, en un terror tremendo que tú sientes ante el rechazo de esa persona, ante el abandono. Y como el codependiente o el dependiente, como quieras llamarlo, no importa, el título es lo de menos, tiene tanto, tanto terror a ser abandonado, lo más probable es que caiga en las carras de un hombre o de una mujer fría o frío, de un evitativo, de un narcisista, de un soberbio, una persona en que no está en su agenda validarte. ¿Y qué pasa con esto? Tú sientes que no eres suficiente, tú sientes que si fueras más bonita, si fueras mejor mujer, mejor hombre y que tienes que tratar todavía más para recibir el amor de esa persona que se ha vuelto tan importante en tu vida porque tú no encuentras el amor en ti misma o en ti mismo. Lo que sucede acá es que el ego de esa persona que es tu blanco y que tú crees necesitar más que el mismo aire, se eleva, se engolosina, se endulza. Y cada vez te necesita menos porque va por ti, porque tienen antenitas, buscando ellos también tu luz, tu energía, tu falta de autoestima. Y tanto más te pisen, tanto más te hagan doler, tanto más te rechazan y tú estás ahí y ahí dando la segunda oportunidad, la octava oportunidad es que esta persona no me ha visto en siete meses, en ocho meses, pero sigues enganchándote con los mensajitos o viene a ti, se acuesta contigo, luego ya no está. Y este tipo de situaciones que tú necesitas, porque cuando va contigo, se acuesta contigo o te manda el mensajito o cualquier cosa, tú dices, me vio, existo, soy. Y esa persona dice, la destruyo o lo destruyo y de esta manera me siento lo que necesito sentirme, superman o superwoman. Lo más probable es que esa persona cuando empieza con las faltas de respeto y alejarse de tu vida ya no te ve tan atractiva. Ya no te ve tan atractivo porque ya tuvo de ti lo que quiere, la sumisión, te dobló, te sometió, te hizo que rogaras, te hizo doblegar tu dignidad. Sabe que estás ahí cuando se le da la gana, entonces ya no eres tan interesante. Y van a buscar otra fuente, otra persona, otra mujer, otro hombre que son más cabrones que tú, que le dicen que no, que pone límites, que no les contesta y que no baila ese baile. Entonces cuando tú te pones en esta postura sumisa, lo único que haces es alejar a esa persona más, más y más. Solamente cuando sientes la falta de tu atención, pero tú te conviertes en una persona atractiva emocionalmente. ¿Y esto qué es? Trabajas en tu yo, en tu parte que se siente invisible, en tus huellas del pasado. Abrazas ese dolor en vez de tratar de iluminarlo con la validación externa de quien sea. A veces no es solamente del alacrano o la alacrana. También hay una parte que vas a buscar esa aprobación de las amistades, de los familiares, en el trabajo, lo que sea. Y aceptas que tienes un problema y que el problema es tuyo, que no se resuelve de afuera. ¿Y por qué nos cuesta tanto aceptar? Tengo un problema, necesito ayuda, porque de alguna manera es más fácil y menos doloroso esperar que alguien me valide de afuera, que tener que hacerlo yo misma o yo mismo, ir hacia mis huellas del pasado, ver mis sombras, ver a papá y a mamá como realmente fueron, ver mi infancia como realmente fue, ver a esas personas que me hicieron bullying, ver mi vida, verla como ha sido y decir aquí hay algo, ¿no? Y es normal, es natural, porque se llama experiencia humana y nuestra alma viene a un recorrido del cual no te vas a zafar y no te vas a soltar y vas a tener que vivir y vas a tener que enfrentar. Y mientras no lo hagas, no quieras ver ese dolor, prefieras invertir en cualquier otra cosa, uñas, postizas, tratamientos capilares, láser, botox, vestidos, faldas para atraer al alacrán en vez de invertir en tus emociones, porque esa es otra cosa. No queremos darle el tiempo que necesita y el esfuerzo que necesita nuestra sanación y meternos en ese camino, haciendo lo que sea necesario, leyendo libros, pidiendo ayuda, adquiriendo terapia, sesiones de coaching, lo que ustedes quieran. No queremos, porque no queremos ir al dolor, queremos que esa persona me llame y suficiente. Y dejar ir a esa persona me recuerda lo poco que soy. Ponerle límites a esa persona, en vez de que te recuerde lo fuerte que eres, te hace sentir menos, porque te estás quitando eso que es una recompensa inmediata, pero que en el momento que esa persona se va otra vez y tienes dos semanas de su ausencia, tres semanas de su ausencia, vuelves a caer en este vacío. Pero no quieres renunciar a esa persona. No quieres decir, ok, acepto que quizás él o ella no me quieren como su pareja. Acepto que quizás tienen otros intereses. Acepto que quizás es un narcisista, es un evitativo, tiene novia, tiene a alguien más. Pero lo que más me duele aceptar es que yo me estoy poniendo ahí para que esa persona me lastime y viene del pasado, viene de mi programación, de mi falta de afecto, de mis huellas de rechazo. Entonces, lo único que podemos hacer es abrazar a nuestra niña interior, abrazar a nuestro niño interior, no empujarlo a que camine hacia la boca del león, porque lo estamos empujando constantemente. Y cada vez que nuestra niña se siente desprotegida, herida, y hablo mucho en femenino porque soy mujer, pero también es el niño interior, es lo mismo. Cada vez que siento que no valgo nada, empújate, ve por esa persona, ruégale, suplícale. No dejes de llamarle, no dejes de contactarle, no dejes de darle oportunidades, no dejes de pensar que es el hombre o la mujer ideal para ti. Y entonces, porque si tú eres suficientemente buena o suficientemente inteligente o suficientemente paciente, no te va a comer ese león, pero sí, mi amor, y lo estoy empezando a decir en todos mis videos, sí, te va a comer el león. Entonces, tienes dos opciones, aunque regresaras con esa persona, porque no todos los exes son malos, hay regresos muy victoriosos, muy buenos. Yo los he visto en mis sesiones, yo los he apoyado en mis sesiones de Zoom o Skype, y he ayudado a miles de personas, a miles de mujeres, a miles de hombres a regresar con el ex, cuando el ex es una relación que vale la pena. De hecho, soy muy de apoyar los matrimonios, que tomen terapia, que no se separen, que luchen si hay cosas buenas. A lo que nunca voy a apoyar es a que te destruyan, a que tú te pongas ahí para que una persona cada vez te haga sentir menos, para que pierdas el poder sobre ti misma, sobre ti mismo, y para que tu amor propio acabe destruido. Es tan delicado el amor propio, y sobre todo si estamos en un círculo vicioso con alguien, tratando de recuperarle, recuperarle, recuperarle y tener su atención. Lo primero que te pido que hagas es que voltees a ti, poco a poco, no tiene que ser de un día para otro, los cambios no tienen que ser enormes, pero cada cosita, cada avance que puedas aceptar, que puedas decir, ok, quizás esto tiene que ver conmigo, esta ansiedad que siento porque no me ha llamado y son las siete, tiene que ver conmigo. Y cuando tú logras empezar a controlar, a vivir tu vida, a pesar del alacrán, a trabajar en ti, a leer mis manuales todos, no así ya los leí porque no quiero meterme, no quiero leer por límites, no quiero leer cómo soltar, no quiero leer la verdadera cabrona, no quiero leer el contacto cero porque no lo quiero hacer bien, no quiero esperarme a que esa persona me llame, no quiero renunciar a ese dolor, no quiero renunciar a ese dolor, porque quizás fue tan terrible lo que viví en mi pasado, esa violación, ese rechazo, esa madre fría, ese bullying, lo que hayas vivido, que si lo vuelvo a sentir con él o con ella, y lo puedo cambiar porque soy mejor y mejor y mejor y nunca es suficiente para esa persona, no le importa que bajaste diez kilos, no le importa que eres la mujer maravillosa, que eres la madre de sus hijos o el padre de sus hijos o un gran proveedor o una gran mujer, no le importa nada porque no está en su agenda, vete y lo tienes que aceptar. Y cuando lo aceptas, a pesar de este dolor de perderte, de que ya no me vas a llamar, de todas estas ilusiones y estas cosas que me fui tejiendo para existir, cuando lo acepto, respiro profundo y me doy cuenta que lo más importante en mi vida es regresar a mí. Muchas gracias amigos míos, ojalá les haya servido este video, permíteme llevarte de la mano, permíteme ayudarte, permíteme cargar tu dolor, permíteme ser tu amiga en este camino, ser tu hermana. Muchas gracias. Gracias.